Rebajas fiscales para los toledanos en varios aspectos. Esto es lo que, según el alcalde de la ciudad, contemplarán los presupuestos para 2014. Una decisión que se ha tomado en la Junta de Gobierno local y que detallarán muy pronto. No me puedo extender más porque lo estamos estudiando ahora mismo con los técnicos. Pero va a haber rebajas en varios aspectos. ¿Por qué? Primero porque podemos permitírnoslo. Es decir, porque la salud financiera del ayuntamiento no lo permite. Segundo, porque el plan de proveedores nos va a permitir aliviar la enorme deuda que tiene la comunidad autónoma con nosotros. Desde el Grupo Municipal Popular, sin embargo, se muestran muy escépticos y han invitado una vez más al alcalde a contemplar la reducción del IBI a través de los mecanismos que tienen a mano. Espero que lo que esté diciendo el alcalde de Toledo es que se va a acoger antes del 15 de noviembre a la reducción del IBI que plantea el Partido Popular y que es posible gracias al Gobierno de Mariano Rajoy. Y parece que efectivamente el IBI será uno de los impuestos a revisar. Eso sí, por otros medios diferentes a los sugeridos desde la oposición. Estamos estudiando cómo poder rebajar el recibo aún sin esa revisión catastral, agotando los límites que nos permite el tipo de gravamen. Estamos estudiándolo, mañana cerraremos la decisión y también estamos pensando en la hora para los toledanos, en basura. Unos bajarán y otros subirán, aunque desde el Ayuntamiento prometen que en las subidas serán las ordinarias establecidas por el IPC, los planes de ajuste y la legislación del Estado. De momento, los vecinos de Toledo deberán esperar a medidas más concretas y tangibles, con la esperanza de que las promesas no se queden en el aire.